Todo, todo, todo es posible Ah, 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 que todo es posible Cada mañana suena el despertador Un gran salto da mi corazón Porque cada día es una ocasión Para decir, aquí estoy yo Si aquí estoy, todo es posible Yo sé que soy invencible Y si lo quiero no existe ninguno Y lo diré otra vez, todo es posible Los obstáculos puedo superar Y hacer mis sueños siempre realidad Y lo diré otra vez Todo, todo, todo es posible Ah, 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 que todo es posible Todo, todo, todo es posible Me voy a ir sin mirar atrás Ua 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 uu Otras, otro voy a dar Oh, oh, mis grandes metas quiero alcanzar Oh, 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 y como estrella quiero brillar Si aquí estoy, todo es posible Yo sé que soy invencible Y si lo quiero no existe ninguno Ahora escuchen bien, todo es posible Los obstáculos puedo superar Y hacer mi sueño siempre realidad Y lo diré otra vez Todo, todo, todo es posible Ah, 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 aquí todo es posible Todo, todo, todo es posible Iremos más allá, volaremos a ti Al paraíso vamos a viajar Mi sueño se hizo real, ahora estoy junto al mar Viendo como las olas vienen y van La diversión está esperando Por la playa vamos a bailar Somos las chicas del sol Con los pies marca el ritmo Chicas del sol Es que ya nada es lo mismo Ve a la izquierda, derecha ahora Rebota y rebota como si fueras de coma Chicas del sol Chicas del sol Olvida los zapatos Ponte el traje de baño Y termina ya de empacar Hay tanto que explorar En el fondo del mar Las maravillas no tienen final La diversión está esperando Por la playa vamos a bailar Somos las chicas del sol Con los pies marca el ritmo Chicas del sol Es que ya nada es lo mismo Ve a la izquierda, derecha ahora Rebota y rebota como si fueras de coma Chicas del sol Chicas del sol Amigos por siempre Esto no terminará Y mientras estemos juntos Nada puede salir mal Pequeños pero valientes Nada miedo nos dará Al final siempre resulta Así que ahora a bailar Si te pierdes Si te pierdes Está bien Tus amigos Se guiarán Hogar Dulce hogar Lleno de recuerdos Y de fresas Hogar Dulce hogar Verás que aquí siempre Regresarás A veces cae la lluvia A veces brilla el sol Amigos siempre juntos Por la vida ellos van Por la vida ellos van Y por siempre juntos Comparten su amistad En mis días malos Tus sonrises como el sol Estemos cerca o lejos Amigos tú y yo Leales amigas Amigas de verdad A tu lado hasta el final Para eso estar Contigo puedo contar Amigos siempre juntos Por la vida ellos van Y por siempre juntos Comparten su amistad Feliz Días malos Tus sonrises como el sol Estemos cerca o lejos Amigos tú y yo Y es perfecto en todas sus maneras Cielos azules sin fronteras Pero algo falta Y es que estés aquí Todo es mejor cuando cerca estás Y si me caigo me levantarás Juntos recuerdos Vamos a crear Podría escribir Esta canción Cantarla sola sin nadie más Pero a nadie llamaría la atención Todo contigo es mejor Podría pasar todo el día Estar sola sin compañía Pero no importa que haga yo Todo contigo es mejor Todo contigo es mejor Todo contigo es mejor Nada mejor que cantar contigo Jugamos juntos Somos amigos Nos apoyamos Como debe ser ¿Qué es eso? Vuela hasta el cielo alcanzar Siempre sigue hasta el final Si te caes Solo vuelve a empezar Haz tu mejor esfuerzo Eso cuenta Olvida el resto No siempre todos podemos ganar Aquí y ahora Al mundo le vas a mostrar Que puedes brillar Nunca, 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 nunca Digas nunca En ti mismo Nunca dejes de creer Nunca, nunca, nunca Digas nunca Porque Tú tienes que vencer No debo saberlo todo Para saber que tú Nunca, nunca Debes, nunca Debes en ti mismo Dejar de creer ¡Alea de Cereza y sus amigas! Un millón de estrellas en el cielo hay Espero que una pase por acá Quiero que el mundo sepa quién soy yo de verdad Hoy mis alas yo quiero desplegar Con las luciérnagas quiero volar Mis amigos verán quién realmente soy Un amigo siempre te hará feliz Diciendo lo que quieres oír Sabes que es un amigo de verdad Es así Cuando puede ver la música en ti La música en ti Si eres tú mismo siempre te irá mejor Con tus amigos y una canción Al cantar juntas siempre en gran armonía Un amigo siempre te hará feliz Diciendo lo que quieres oír Sabes que es un amigo de verdad Es así Cuando puede ver la música en ti La música en ti La real música en ti La música en ti ¿Quieres ir desde aquí hasta allá? Se congeló el camino para andar Porque los cielos cometas vamos a usar Ellos nos dan velocidad Y lo que puedas necesitar Pronto tendrás unos nuevos Ya lo verás Los cielos cometas son divertidos Toma un par Esquía conmigo Los cielos cometas te harán volar Con las mariposas te le parás Los cielos cometas son divertidos Toma un par Esquía conmigo Los cielos cometas te harán volar Con las mariposas te le parás Los cielos cometas son fabulosos Hay modelos para todos Algo como Demos un paseo viendo alrededor Que hermosos son esos sonidos La gran naturaleza vamos a explorar El mundo es tuyo hoy Cosas nuevas vamos a encontrar Y tesoros vamos a buscar Cuando nace el sol y nace el día La diversión no termina Es un día hermoso, dulce, maravilloso El paisaje ven a disfrutar Es un día hermoso, dulce, maravilloso No hay nada más que quiera hacer Que contigo estar La, 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 la La, 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 la Sí, sí, sí La, 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 la La, 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 la Contigo quiero estar Dulce es el vivir Vida es lo que deseas Lo que quieras sentir Cree en mí Óyeme Da una vuelta y verás Que es un día feliz Feliz Es feliz Feliz Sé muy feliz Ven y canta esta canción Notarás que pronto sonreirás No dejes que nadie robe tu alegría Tu cometa echa a volar Gira, gira sin parar Ponle estrellas a tu vida y hazla brillar Dulce es Dulce es Dulce es Vivir Vivir Vida es lo que deseas Lo que quieras sentir Cree en mí Cree en mí Óyeme Óyeme Da una vuelta y verás Que es un día feliz Sé feliz Que no tengan final Las ganas de explorar Y hacer las cosas que siempre quise hacer Si yo creo en ti Y tú crees en mí Como una familia podemos ser Hasta la cima no vamos a parar Vamos hacia allá Con mis amigas todo puedo lograr Somos invencibles Hora de pensar Hagamos un plan Somos invencibles En todos mis sueños Somos un equipo No te rindas jamás Nunca digas que no Somos invencibles 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 Dar y recibir Verás que fácil es Ven con nosotras Y vas a aprender Hay parte de mí Hay parte de mí Hay parte de ti Tocando juntas El ritmo Si es genial Hasta la cima No vamos a parar Vamos hacia allá Con mis amigas Con mis amigas todo puedo lograr Somos invencibles Hora de pensar Hora de pensar Hagamos un plan Somos invencibles En todos mis sueños Somos un equipo No te rindas jamás Nunca digas que no Somos invencibles Somos indeciles ні